Quiereme cariñito Quiere despacito con la mirada, con la mirada El que quiere callado, quiere y siente dos veces Porque el amor guardado mayor parece, mayor parece Porque el amor guardado mayor parece, mayor parece Con el palpitar, sí, sí, con el pensamiento Pero sin palabritas, que lleva el viento, que lleva el viento Pero sin palabritas, porque se las lleva el viento Con palabritas osas, que sin ningún sentido Se dicen tantas cosas para el olvido, para el olvido Se dicen tantas cosas para el olvido, para el olvido Si mi dicha sincera es tenerte a mi lado No hace falta te quiera, muy conversado, muy conversado Con el palpitar, sí, sí, con el pensamiento Pero sin palabritas, que lleva el viento, que lleva el viento Pero sin palabritas, porque se las lleva el viento ¡Bien! Pero sin palabritas, que lleva el viento